La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo, y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que sean James P. Sullivan. Buenos días, Monstrópolis. Ahora son las 6 de la mañana con 5 minutos en la gran ciudad, Monstrópolis. Tenemos una suave temperatura de 18 grados ideal para reptiles, y creo que será un perfecto día para quedarse en cama, dormir, o tal vez... ¡Es hora de quemar esa gran panza de barril! ¡Arriba, Soli!